Música Hoy en Todo Se Berrea nos venimos a Miami, acá vamos a probar el nuevo Porsche Cayenne Híbrida Un vehículo fuera de serie por su tecnología, vamos a conocerla más de cerca Música Música Cayenne Híbrida, un vehículo que se ha ido mejorando en realidad año tras año Desde que empezó Porsche con este proyecto Ahora nos vemos con esta versión totalmente mejorada Dándonos todo lo último en tecnología en lo que es un vehículo híbrido Música Música Yo quiero explicarles que en realidad a pesar que simplemente tienen los emblemas que dice híbrido en lo que son las puertas El auto en realidad es el mismo manejo que estamos acostumbrados con Porsche Tiene todos los mismos lujos y también un auto que en realidad es muy potente Lo muestra sus prestaciones, como podemos ver no decae lo que es el performance, lo que es la velocidad final o lo que es la aceleración Donde en realidad está el verdadero cambio es en el consumo Tenemos un consumo que es a veces hasta un 30% menos de lo que puede representar la Cayenne Híbrida No es en vano que la Cayenne Híbrida representa tal cual lo que es Sport Un vehículo que a la hora de acelerar no está actuando la parte eléctrica Sino que directamente utiliza 100% el motor gasolina Este método inteligente, diríamos, es muy selectivo Depende de la conducción que nosotros queramos dar La verdad que es muy simple como seleccionar de los diferentes modos Tenemos unos botones acá cerca de lo que es la palanca de velocidades Podemos seleccionar el modo Sport y también por supuesto la suspensión Sport Todo lo que nosotros requiere para una conducción más deportiva Ahora si queremos, diríamos, hacerlo un poco más económico el asunto Podemos apachar lo que es el e-Power Donde acciona casi constantemente en lo que es la arrancada del vehículo el motor eléctrico Ahora les vamos a explicar el diagrama que podemos ver en la pantalla general Donde tenemos el sistema de GPS, el equipo de sonido También podemos mostrarles cómo funciona este sistema Cómo está cargando, está funcionando Ahorita podemos ver que está accionando lo que es gasolina Ahora se transformó en color azul Está usando el motor eléctrico Y una vez más, cambia de color A un color naranja ¿Qué significa que está utilizando gasolina? Cuando se pone en verde, como vemos ahora Es que está cargando, es decir, yo estoy usando el freno Y está regresando la energía a la batería Ahí va en modo eléctrico Pueden apreciar cómo se torna azul Freno Y una vez más, carga la energía Tenemos lo que es la cantidad de energía que se está utilizando ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad el auto cuando se empieza a desplazar A una baja velocidad Hasta llegar hasta los 50 km por hora 60 km por hora Está funcionando lo que es el sistema eléctrico Ya, al querer un poco más de velocidad Empieza a accionar lo que es el motor de gasolina Es bastante interesante Ya que ahora que lo estamos probando en Miami Podemos ver cómo acciona todo el tiempo En cada semáforo este sistema Hay que recordar que también en conjunto Estos dos motores hacen 380 caballos de fuerza No está nada mal para un carro híbrido ¿No? Porsche marca el futuro de los autos deportivos Destacándose en las pistas con el 911 GT3 R híbrido Y en las calles con la nueva Cayenne S híbrida Sin duda, dos conceptos de conducción diferentes Pero siempre con una misma idea Porsche Intelligent Performance Hay muchos secretos de cómo funciona este motor eléctrico Uno de ellos que también se carga Cada vez que uno hace una desaceleración Uno suelta lo que es el acelerador Y la sinergia que hace el motor Aprovecha para cargar la batería Una batería que tiene 240 celdas Y que solamente se utiliza el 40% ¿Por qué se utiliza el solo el 40%? En realidad ese 60% es para que tenga más vida la batería Y pueda durar mucho más que una batería convencional Esto también hace que al utilizar solamente ese porcentaje Siempre nos garanticemos que cuando uno necesita la potencia Siempre va a estar presente Ahora les voy a mostrar el sistema En lo que son los relojes principales El tablero Acá también podemos apreciar cómo funciona el sistema Acá este reloj Si se va para arriba donde dice E-Power Significa que está trabajando lo que es el sistema Ahorita si baja de cero Significa que está cargando Cada vez que utilizo el freno Ahorita está funcionando A baja marcha Podemos apreciar cómo el E-Power está accionando Así que ahí ya está trabajando el motor eléctrico Vemos que no hay revoluciones El motor de gasolina Frenando Vamos frenando Y se carga Y nuevamente empieza a funcionar Ahí se acaba de desconectar Y empieza a funcionar el motor de gasolina Todo lo hace en sistema automático Uno no tiene que hacer exactamente nada Ya había comentado que en realidad el vehículo Es como cualquier otro Porsche Siempre un carro deportivo Y que siempre representa eso en la marca Ahora pueden apreciar Si yo se veo a fondo La camionista va a reaccionar Se escucha el sonido muy representativo de la marca Así que el vehículo en realidad Tiene los emblemas de híbrido Pero es un deportivo pura sangre igual Es un carro sin duda dirigido A las personas que están muy conscientes De lo que es el medio ambiente Un vehículo que lo tiene todo Tiene el look Que puede tener cualquier otro Cayenne ya deportivo Tiene un auto que es económico Y también por supuesto El lado deportivo que no puede faltar Ya nos vamos despidiendo Después de probar este vehículo Que sin duda es muy interesante Donde nos marca un futuro tactible Donde va la marca Porsche Me despido agradeciendo esta invitación Y por supuesto Si usted quiere más información sobre este vehículo Se puede dirigir a cualquier agencia de Grupo Los Tres Destruidor de Porsche en Guatemala ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!